Por supuesto que como una clave a las buenas prácticas, salió el unificar los esfuerzos entre el equipo docente y la división de tareas y roles. Quisimos tomar tres preguntas que salieron, sumamente interesantes, que son, ¿cómo me consiste en oferente la evaluación? ¿Qué quiero que aprendan los estudiantes? Y si quiero, que razonen o que reproduzcan un mero dado. Esos nos parecieron interrogantes sumamente valiosos para poder compartirlos nuevamente. Y para seguir profundizando en la temática, nos invitamos a pensar en la evaluación como una práctica compleja. Que envuelve múltiples, ¿sabes? Desde lo académico, lo pedagógico-didáctico, lo comunicacional y por supuesto lo tecnológico. Y acá nos queremos detener, en especial hoy, en las formas de comunicación y la necesidad de establecer lazos con los estudiantes. La importancia es saber qué piensan, qué sienten y cómo viven ellos la evaluación. Y las estrategias para obtener esa información. Hay muchas cátedras que en la presencialidad ya tienen estos instrumentos. Son, hasta en cátedras masivas que son mínimos, preguntitas muy breves, que ayudan a que la práctica no siga ciegas, no poder ir teniendo un feedback, una retroalimentación entre los estudiantes y el instrumento, ¿no? Bueno, en relación a eso, a estas prácticas, y sobre todo en la virtualidad, pensar si los problemas que se nos presentan ante la situación de examen son problemas nuevos o viejos problemas. Y acá lo queremos invitar a poder pesquisar, porque por supuesto que tenemos nuevos problemas, y que nos sitúan en un lugar de incertidumbre como bastante fuerte. Pero hay prácticas, que prácticas de evaluación, que nos incomodan también en la virtualidad, se arrastran desde la presencialidad. Y cómo esto no tiene que ver tanto con el formato, sino con la construcción del instrumento en sí. Y eso nos lleva a nuevos desafíos y a nuevos aprendizajes. Y con ello, tanto los estudiantes como los docentes, están en este mismo proceso de cambio y incertidumbre que se está viviendo. Y hay que tener esta paciencia impaciente de construir estos lazos que lleven a una responsabilidad en el proceso compartida de las dos partes, ¿no? Entonces el desafío es que esto está abierto, es que al final del semestre seguro no vamos a ver el logro total que queríamos, tenemos que ver lo que se pudo, pero lo que se logró hay que valorarlo y hay que evaluarlo. Cómo cambié los contenidos, cómo los jerarquicé, cómo modifiqué las estrategias metodológicas. Esta situación nos ha puesto todos a pensar nuevas formas, y que no están escritas, que no hay manuales. Son muchos los esfuerzos que se están realizando al interior de cada cátedra, y por eso los invitamos a poder valorarlos y a llevarlo con la alegría de aquel que transmite lo que sabe y que aprende lo que enseña. Así que bueno, vamos a escuchar a cuatro profes que están invitados en el día de hoy a contarnos sus prácticas de evaluación. Las pautas que les pedimos para que nos cuenten son iguales a las que los profes del miércoles, escuchamos el miércoles pasado, los profes invitados son Ricardo Descalzi, de Principios y Estructuras de la Economía, Abraham David, de Costos y Gestión 2, Karina Moslano, de Matemática 1, y John Boreto, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Recuerden firmar la asistencia, muchas gracias por su participación, y le damos la palabra a Ricardo Descalzi, y recuerden por favor que van a tener diez minutos para para dar cada uno su, contarnos de su experiencia, yo si se exceden demasiado los voy a estar molestando un poquito con el tiempo, ya que hay muchos profes que a las siete tienen clase, así que no nos podemos mover mucho de este margen. Bueno, muy bien, muchas gracias, buenas tardes, muy amables por la invitación, se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto, se escucha bien. Bueno, yo pertenezco a la Cátedra de Principios y Estructuras de la Economía Argentina, en mi caso tengo a cargo una división de 220 alumnos inscriptos. Con relación a la estrategia didáctica, lo que hice fue tratar de adaptarme lo más rápido posible a este entorno virtual. Les aclaro que yo soy un profesor de tiza y pizarrón, ¿sí? Como la mayoría de la gente de Economía, estamos siempre graficando, y algunas fórmulas eventualmente utilizamos también para los alumnos de primer año. También me encontré que no tenía mucho tiempo para hacer PowerPoint, entonces lo primero que hice fue adaptar una cámara, buscar una pizarra en mi casa, y tratar de ir subiendo videos cortos, ¿sí? De 20 minutos, 15 minutos, algunos se me extendieron, donde les explicaba a los alumnos, de manera más o menos coloquial o informal, ¿sí? Los principales temas. Básicamente lo que hacía era tratar de reproducir, de hecho yo pensaba, me imaginaba que estaba en el aula magna, o en la H o en la I, y trataba de ir reproduciendo gráficos, temas y explicaciones de la misma forma que más o menos lo hacía yo en el entorno presencial. Porque, bueno, esa era mi especialidad, digamos, lo que yo sabía hacer, traté de adaptarlo de la mejor manera posible al entorno virtual. De alguna forma tuve una buena recepción, porque los alumnos me comentaban que tomaban apuntes de mis clases, y nos hacían preguntas vía foro o mail. Afortunadamente, mis auxiliares me acompañaron, uno de ellos inclusive se compró una de estas tabletas digitales que permitían reproducir un pizarrón, inclusive lo puso de color verde para que se pareciera a alguno de la facultad, y explicaba las fórmulas y los ejercicios de igual manera que en el entorno presencial. Con respecto a la evaluación, nosotros elegimos los cuestionarios por una cuestión, yo diría, costo-beneficio, porque estábamos muy ocupados subiendo material. Yo personalmente no tenía experiencia en educación a distancia, entonces los cuestionarios nos pareció, digamos, lo más eficaz para no tener grandes fallas o en el proceso de evaluación con los alumnos. A tales efectos, planteamos antes de cada evaluación un área de consulta donde íbamos a simular, donde simulamos previamente la prueba que se hizo. Con relación a los criterios que utilizamos para la confección de cuestionarios, nosotros tratamos de hacer un banco de preguntas grandes, donde también promovimos que las preguntas aparezcan de manera aleatoria, permitimos que los alumnos puedan volver hacia atrás, no incluimos esa restricción. también hicimos lo que yo denomino preguntas espejo o preguntas clonadas, porque tomamos una pregunta y después a esa pregunta la cambiamos de manera muy, le hacemos un pequeño cambio, le hacemos un cambio muy sutil, de manera tal de que aquel alumno que quisiera copiar o que quisiera traficar, digamos, alguna, la respuesta le resultara costoso, porque no iba a estar seguro de si realmente era o no esa pregunta, ¿no? Este, esos fueron, esos fueron más o menos los criterios. También, este, las preguntas o los cuestionarios tenían que estar relacionados a los temas que yo dictaba con mi material, ¿sí? Y, inclusive, tratamos de mejorar un poco la redacción, por ahí, una cosa es decir, por ejemplo, ¿qué ocurre con el gasto cuando el precio sube, si la elasticidad es positiva, por ejemplo? Y otra cosa es, voy a hacer una pregunta, supóngase que, este, un gerente de una empresa le pide asesoramiento a usted para fijar una política de precio a los, a los fines de maximizar el gasto, ¿no? Tratamos de generar preguntas, digamos, de manera tal de problematizar y ver cuál es la aplicación que tienen estos, estos conceptos, ¿sí? A los fines de lo que viene en la carrera, ¿sí? De alguna forma hemos vuelto a tomar un planteo, a replantear viejos problemas de, de, relacionados a, a para qué les va a servir en el futuro, digamos, estos conocimientos, en los años que vienen, digamos, de la, de la carrera y cómo relacionarlos, digamos, con, con otras áreas como la contabilidad, este, o el derecho. Por ahí vemos, este, en la vida cotidiana, este, profesionales que se expresan de alguna forma y que, de una forma determinada y decimos, vaya, esta, esta persona estudió economía y por ahí estos conceptos deberían estar más claros. Con relación, ese fue, digamos, el criterio, digamos, ¿no? De eficacia, buscamos los cuestionarios porque en realidad éramos todos bastante nuevos en esta práctica, tratamos de, de manera coordinada, cumplir con todos los, los pasos del, del proceso, ¿no? De enseñanza, de apoyo al alumno, buscamos un mecanismo de evaluación, este, y tratamos de establecer algunas pruebas anteriores. En el caso nuestro, en los últimos parciales, también probamos con el navegador seguro y tratando de monitorear a los alumnos con videoconferencias, debido a que estábamos llevando a cabo una prueba a los fines del protocolo que recién fue aprobado por el consejo directivo. Yo creo que estos métodos mejoran porque de alguna forma uno ve al alumno en el proceso de evaluación, se siente de alguna forma acompañado y también, obviamente, hay una, hay un aporte disuasivo, digamos, para decirlo de alguna forma, para aquellos alumnos que piensen, digamos, hacer trampa. En general, uno se conecta en este periodo con no muchos alumnos, sobre un total de 220, nosotros habremos tenido contacto fehaciente mediante preguntas y demás con unos 40 o 50 alumnos, ¿sí? El resto permaneció más o menos inactivo en lo que respecta a el contacto. Sobre, en correlación a los resultados, ayer cerramos las regularidades y los, en cuanto a regularidad, a la obtención de la condición de regularidad, hemos tenido un porcentaje muy parecido al histórico, alrededor de un 50% de alumnos con actuación, ¿sí? Este, o pudo obtener la condición de regularidad, ¿sí? Este, también, hemos notado en este interín un importante proceso de deserción, pero que, lamentablemente, es parecido al que tenemos históricamente, ¿no? En primer año, este, esta situación, si uno compara, digamos, el número inicial de inscritos con la gente que, en realidad, tuvo actuación, digamos, se va a llevar siempre esa sorpresa, ¿no? Hemos tenido un porcentaje de deserción que ronda el 60%, en el sentido que gente que no obtuvo actividad. Del resto, quedó regular la mitad, que son, son los resultados, digamos, este, más o menos relacionados a, 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 a lo histórico, digamos, el último minuto lo voy a dedicar por algunas preguntas que pueden haber quedado pendientes. Bueno, la, la, la experiencia por parte del, o el feedback por parte de los alumnos, este, no, no podemos, digamos, la gente que ha estado conectada de manera permanente no tuvo problemas para probar. Inclusivo tuvimos notas muy buenas como, este, el, casos de alumnos muy buenos que aprobaron con el 80% y demás, ¿no? En general, yo creo que los alumnos notan el esfuerzo docente, insisto, aquellos que participan y con los que tenemos relación y, y de alguna forma tenemos alguna muestra de satisfacción. Bueno, en general eso ha sido un poco redondeando, digamos, mi experiencia. Muchas gracias, profesor. Cuando terminen de hablar los cuatro profes, vamos a retomar preguntas si quieren realizarles. Ahora invitamos a David Abraham a que nos cuente su experiencia. Bueno, buenas tardes. Mira, lo primero que iba a aclarar ahí porque me mencionan como profesor de costos 2 y en realidad me invitaron para hablar de costos 1 que es la materia que hemos dictado durante el semestre. Bueno, no tengo. Costos 2 nosotros las vamos a empezar a dictar en el semestre que sigue, que empieza ahora. He dictado simplemente costos 2 para administradores pero es un número bastante más reducido. entonces me parece que la experiencia que te puedo contar o que les puedo contar a todos los profes es la de costos 1 que es un poco más enriquecedora. Nosotros estamos en una situación un poco distinta a la del profesor que Ricardo que habló ya de 100. La cátedra nuestra es de costos y gestión 1 tiene 1.700 alumnos en su totalidad. Está dividida en cuatro cátedras una a la tarde y tres a la noche. Yo soy encargado de dos de las cátedras una de la tarde y una a la noche y la profesora Silvana Batistela es encargada de las otras dos cátedras de la noche. ¿Por qué hago la mención completa de nuestra cátedra? Porque nosotros desde el primer momento nos juntamos con la profesora Batistela y hemos trabajado en cuanto al material y en cuanto a las clases y en cuanto a la forma de encargar las materias en forma conjunta. Las cátedras nuestras tienen aproximadamente en algunos casos 400 alumnos en algunos otros casos más de 500 alumnos 500 y pico algunas de las cátedras entonces es bastante distinta la situación. Para cada una de las cátedras de 500 alumnos más o menos aproximadamente en promedio 500 alumnos tenemos tres auxiliares de práctico. con eso más o menos nos vamos moviendo. Bueno, esa es un poco la introducción a la materia de lo que quería establecer, ¿no? En segundo motivo antes de empezar la exposición me gustaría agradecer fundamentalmente porque creo que todo lo que hicimos en el semestre gracias a Dios no tuvimos ningún inconveniente ni ningún problema ni con el dictado ni con la evaluación ni con la carga ni con la materia pero fundamentalmente creo que uno no debe dejar de reconocer que está trabajando en equipo. Yo tengo dos profesoras adjuntas que trabajaron excelentemente durante el transcurso del dictado al turno al turno de la tarde está la profesora Natalia Castro y al turno de la noche la profesora Luciana Luquez en el caso de las dos cátedras mía con un trabajo minucioso en equipo donde cada uno tenía que poner lo suyo porque la verdad es que el trabajo para 1700 alumnos era incansable ¿sí? Era todo el día 24 horas sin fin de semana para poder llevar adelante el proceso por otro lado y creo que sos una voz de ellas quiero agradecer fundamentalmente a ustedes que siempre estuvieron en el ámbito de cuando los íbamos consultando con cada inquietud con cada cuestión y creo que eso fue lo que también nos hizo salir adelante el aporte de ustedes y el apoyo de ustedes te lo tengo que reconocer porque la verdad que fue muy importante para nosotros desde el punto de vista del dictado bueno voy a hacer un ya es muy bien se me van a pasar los 10 minutos desde el punto de vista del dictado nosotros trabajamos con todos los métodos habidos y por haber en la parte de los teóricos cargamos clases comentadas en la parte de los teóricos también cargamos videos cargamos powerpoint con voz o algunas charlas en la parte de los prácticos también cargamos la mayor parte de los ejercicios comentados también cargamos videos algunos un poquito más cortos otros un poquito más largos pero cada uno de los capítulos tuvo su material con un determinado momento y un determinado tiempo y vuelvo a repetirte todo ese trabajo fue para las cuatro cátedras que tenemos nosotros que son los 1700 alumnos lo que te dije ya decía dos de Batistela y dos mías bueno lo que te decía el trabajo incansable es muchísimo trabajo si hay profesores que todavía no conocen el sistema y que están por empezar en el segundo semestre me parece que uno de los aportes más grandes que puedo hacer es que el trabajo es duro y grande muchísimo son horas y horas y horas pero bueno nosotros amamos esto y amamos a los alumnos entonces bueno es lo que hemos elegido con respecto a las a las evaluaciones nosotros seguimos un sistema para la regularidad donde tomamos dos parciales ¿se está escuchando? ¿se escucha? Sí se escucha bien con respecto a las evaluaciones les decía nosotros tomamos dos parciales y también evaluamos a través de los foros ¿sí? a través de los foros con respecto a los aportes en los foros con respecto a las evaluaciones parciales de dos parciales que tomamos había que tener un parcial aprobado y después los aportes a los foros tenían que tener los aprobados en el caso de los parciales eran cuestionarios secuenciales de multiple choice sincrónicos con un solo intento sincrónico le pusimos una serie de cláusulas en el caso de la parte teórica hicimos una batería de preguntas teóricas de aproximadamente 100 para que se mezclaran y aparecieran todas iguales en el caso de los prácticos hicimos también una batería como de 60 o 70 ejercicios de los cuales después se mezclaban y salían un poco para cada para cada alumno no hubo demasiados inconvenientes ni en el primer parcial ni en el segundo parcial y bueno cualquier cosa que quieran preguntarme o preguntarme no tengo inconveniente por ahí no me acuerdo de todo pero bueno este lo puedo ir comentando ¿qué más te puedo comentar de los parciales que en el caso nuestro también existió un porcentaje mayor de asistencia de asistencia con respecto a los presenciales yo me tomé la molestia de sacar una estadística del año 2018 y del año 2019 donde la cantidad de inscriptos fue aproximadamente más o menos la misma estamos manejando con Silvana 800 900 alumnos cada uno y bueno la cantidad de inscriptos del 2018 2019 fue la misma pero la presencialidad fue un poco menor en los años anteriores la presencialidad estuvo aproximadamente centrada en un 68 69 o 70 por ciento en el caso de este virtualidad la presencialidad estuvo aproximadamente en un 80 por ciento ustedes pensarán que un 10 por ciento no es tanto bueno para nosotros un 10 por ciento implica 100 ciento y pico de alumnos más de acuerdo a la cantidad que nosotros tenemos bueno después del sistema que seguimos también fue cargar todo el cuestionario probarlo antes de que lo fuéramos a tomar tomamos todo ese tipo de precauciones los cuestionarios no tuvieron ningún problema y la post evaluación consistió en otorgarle al alumno tanto aprobado como reprobado pero por supuesto que el aprobado por ahí no pide tanta muestra son más que todos los reprobados pero se les dio la posibilidad a todos y entonces lo que fuimos haciendo las dos profesoras adjuntas fueron mostrando cada uno de los parciales de requerimiento de la gente de los alumnos tanto si eran aprobados como aplazados no tuvimos inconvenientes no hubo tampoco tanta gente que lo quería ver dado la cantidad que nosotros manejamos de tanta cantidad de alumnos una cátedra que tiene 900 lo vean 20 o 30 para nosotros no digamos no es una cantidad tan grande y bueno nada más no hubo demasiados inconvenientes con respecto al tema de los foros la participación que hicimos con el tema de los foros dividimos dividimos la materia en tres grandes partes o tres grandes estructuras la parte 1 parte 2 y parte 3 y se les pidió al alumno que hicieran aportes esos aportes consistían en por ahí contestar alguna pregunta en ampliar algún tema también nosotros en la parte de los teóricos y de los ejercicios prácticos le poníamos algún tipo de consignas donde ellos podían visualizar la consigna y contestarla para que los demás alumnos pudieran también leerla también consistió por ejemplo en darles la posibilidad que si había algún ejercicio que no estaba resuelto en la guía pudieran contestar ese ejercicio que no estaba resuelto en la guía y acá sí quiero hacer mención también a una cosa para que sirva de experiencia o más que de experiencia algún aporte para la gente que está por empezar con esto nosotros teníamos en cada una de las cátedras como comento ya de 100 aproximadamente 500 alumnos con aproximadamente 3 no aproximadamente 3 auxiliares por cátedra concretamente que al hacer la división cada uno de los auxiliares de práctico le tocaban ciento y pico de personas para corregir y para visualizar y para leer los aportes con lo cual también es bastante buen trabajo de los auxiliares porque los leían contestaban bueno todo lo necesario en un examen pero es un trabajo también bastante importante porque los aportes fueron cuantiosos o sea el aporte que nosotros pedíamos consistía también en que era una parte del sistema de regularidad con el aporte para ellos si aprobaban los aportes entonces nosotros le dábamos la regularidad entonces hemos recibido cuantiosos aportes donde hay que hacer una lectura una lectura por ahí de teórico por ahí una lectura de ejercicios prácticos resolver contestar y bueno simplemente no sé si lo dije pero lo que fue el tema de los parciales lo hicimos con multiple choice entonces bueno el tema de la corrección ahí fue un poco más automático y bueno no sé qué otra cosa necesitas estoy a tu disposición si quieres aclararme algo llegamos justo por el tiempo así que más improvisado mejor imposible así que muchas gracias al final vamos a ver si los colegas quieren realizarte algún interrogante alguna pregunta bueno muchas gracias a vos muchas gracias profesor invitamos a Karina Moyano a que les cuente su experiencia ahí comparto la presentación bueno buenas tardes a todos bueno ahí va a aparecer avísame cuando sean menos 8 minutos así no me demoro tanto perfecto bueno les cuento bueno la cátedra es matemática 1 es la única cátedra de matemática en el turno noche somos de primer año o sea en el ciclo básico el equipo está formado por el profesor Carlos Trucci que es el adjunto que está a cargo de esta cátedra yo soy la profesora asistente y tenemos la colaboración de una profesora que es Natalia Farías la contadora Farías como está en un proyecto de investigación también con este grupo se suma en este semestre a colaborar porque este mismo grupo luego en el segundo semestre dicta matemática 2 así que la idea es continuar con la metodología y toda la experiencia que tenemos este año en el semestre siguiente ¿sí? pasamos a la siguiente bueno el perfil de la cátedra tenemos 382 alumnos inscritos esa es la la nómina de alumnos pero activos hay unos aproximadamente 200 alumnos cuando nosotros comenzamos allá por marzo se hizo una encuesta de inicio del cursado para conocer el perfil de los alumnos a partir de ese perfil se pudo determinar cuál era digamos la mejor modalidad para trabajar con ellos aquí puse el perfil de los docentes porque es una cátedra muy particular consideramos que somos muy innovadores atrevidos y rebeldes esto en sentido que siempre vamos en contramano de lo que la mayoría de los docentes hace nosotros siempre estamos buscando alternativas que por allí al principio resultan un poco alocadas pero que nos ha dado muchos resultados por ejemplo en los últimos años hemos implementado trabajar con grupos de whatsapp y este año tuvimos la oportunidad de dictar las clases online a través de grupos de whatsapp entonces creo que eso fue la mayor innovación que hicimos como cátedra en este semestre o sea ya lo veníamos implementando pero ahora hicimos un uso intensivo de esos grupos aquí me acompaña el profesor Carlos que está en el grupo ahora conectado después si quiere comentar algo más le vamos a dar la participación por ahí quizá aparezca Carlos bueno les comento hicimos una propuesta basada en los resultados de esa encuesta inicial que le hicimos a los alumnos una planificación que incorporaba un plan B por si no salía todo como estaba previsto creo que tanto docentes como alumnos teníamos mucha incertidumbre de cómo podía resultar esta primera experiencia totalmente virtual después de muchos años de presencialidad de todos nuestros profes de la cátedra entonces nos largamos con el dar clases online por whatsapp esto colaboró en el sentido de dar independencia a los alumnos que son el turno noche que por allí trabajaban durante la pandemia para que cada uno pudiera manejar su ritmo su tiempo de estudio y que no no pudiesen perderse nada del cursado como si les sucedía cuando era presencial ¿no? ¿qué sucedió? un trabajo colaborativo muy fuerte entre los alumnos dentro del grupo de whatsapp que funciona 24 horas del día los 365 días del año o sea no importa si es domingo si es sábado pero nosotros los profesores respetamos los horarios de clase en los horarios establecidos en la presencialidad es decir lunes, martes y viernes los horarios habituales de la cátedra son los horarios que estamos a full conectados en el grupo de whatsapp además queremos transmitir siempre un clima de confianza de cordialidad educar a los alumnos también un poco en valores nos sucede en sus intervenciones en sus participaciones en el grupo de whatsapp tenemos un protocolo para participar entonces también hacemos hincapié en eso ¿no? somos el profe Carlos la profe Cari la profe Nati así nos conocen los alumnos quizá no saben el apellido pero somos Asinati Cari somos esa es la forma cordial que tienen ellos de trabajar con nosotros bueno y sobre todo tener empatía y humanidad como se habló en otras reuniones de FIPE en estos tiempos de crisis y contingencia porque a todos nos sorprendió entonces a ellos también pasamos a la siguiente así les puedo explicar algo más bueno en esa encuesta que hicimos a los alumnos inicialmente la hicimos por formularios de Google con la finalidad encubierta aquí de poder probar cómo funcionaba para poder implementarla después para tomar los parciales entonces le hicimos al inicio apenas comenzó la cátedra la última semana de marzo los resultados que yo les muestro acá dan el perfil de los alumnos que tuvimos en cuenta después para diseñar todo lo que era evaluaciones por ejemplo el 81% de los alumnos de la cátedra dijeron residir en la ciudad de Córdoba solo el 15% en el interior y un 4% estaba diseminado en el resto del país el 87% comparte el aislamiento con su familia en aquel momento ¿no? solo el 13% lo hacía solo eso también por allí nos daba un indicador del espacio para trabajar que tenían los alumnos los tiempos con la organización familiar el 46% trabaja durante el aislamiento números como digo marzo ¿no? era un valor significativo para nosotros el 82% de los alumnos estudiaba solo de noche tarde noche y fines de semana porque trabajaba o tenía que asistir a su familia el 77% sigue las clases a través de WhatsApp y solamente se puede conectar por celular es decir no disponía de otra herramienta tecnológica que le permitiera seguir las clases online o acceder a los exámenes entonces eso también fue muy importante para definir cómo íbamos a evaluar el 50% dijo tener muy buena conexión a internet el 48% regular a buena que hay por allí podían tener interferencia o cortarse la energía y el 2% solamente no tenía conexión a internet que esa era nuestra preocupación el 90% de los alumnos dijo seguirnos en las clases por el grupo oficial que tiene la cátedra el grupo de WhatsApp y también por un canal de YouTube que incorporamos este año bueno pasamos a la siguiente en base a ese perfil diseñamos la propuesta académica hacer parciales que sean cuestionarios cerrados y enviados por mail usando los formularios de Google y de la cuenta oficial que tenemos los profes en la UNC o sea de los medios institucionales considerando que la evaluación es parte del proceso como explicó Pilar al principio que no sea algo diferenciado y que esté integrado a la propuesta que no se sorprendan los alumnos en la evaluación con respecto a la forma de trabajo de la cátedra considerando también que estamos en primer año a diferencia quizá de los otros profes que recién explicaron es decir primer año habían pasado de terminar el curso de nivelación algunos no habían terminado incluso de rendir los exámenes finales y tuvieron que afrontar primer año los parciales sin tener un ajuste a la vida universitaria sin experiencia para algunos era su primer parcial entonces se sumaba toda la tensión de estos momentos circunstanciales también la ansiedad de los alumnos porque me pasó una pequeña anécdota la primera vez que intervengo por Whatsapp hablé de que el práctico iba a ser el día martes y empezaron a contestarme todos diciendo cómo íbamos a tomar un práctico a la primera clase pensando que era una evaluación es decir no asociaban a que yo daba por sentado que un práctico es una clase donde se le explica el desarrollo de ejercicios matemáticos y aplicaciones no una evaluación como interpretaron ellos entonces eso nos dio la pauta de que el alumno tiene de primer año no estaba inducido todavía a la vida universitaria y que nos iba a dificultar un poco trabajar con ellos como si lo podíamos hacer con otro grupo de otro año que es distinto bueno y con respecto a por qué elegimos los formularios de Google porque la mayoría de los profes que formamos la cátedra no estamos muy familiarizados con Moodle o sea más allá que habíamos hecho unas pequeñas capacitaciones para incorporar esta herramienta como complemento de la presencialidad no la conocemos en profundidad y eso nos generaba un poco de temor y por ahí cuando uno no lo maneja fluidamente lo primero que piensa es no me gusta la herramienta o no la conozco así que por eso cambiamos de modalidad pasamos a la siguiente Pilar ya dos minutos ha visto bueno bárbaro pasamos a la siguiente por estar bien entonces como les dije fueron formularios de Google se tomaron los días sábados tres parciales mañana tenemos el tercer parcial elegimos el horario de las 19 horas porque consensuamos con los alumnos por cuestiones de trabajo y de tiempos cambiamos el horario habitual de la cátedra que eran los sábados a las 9 de la mañana por sábado a las 19 horas ellos reciben el formulario por mail al mail que declararon en la facultad cuando hicimos la prueba del cuestionario inicial para sacar el perfil les enseñamos cómo usar la herramienta cómo abrirla cómo editarla cómo responder las preguntas que hay varias opciones que se pueden agregar imágenes videos así que bueno le enseñamos un poquito a manejar la herramienta a enviarla que se registre la evaluación para nosotros después poder revisar las respuestas se califica automáticamente pero nosotros decidimos revisar los previos y el día domingo posterior al parcial les compartimos la puntuación y la conversión a una escala de notas que subíamos en guaraní durante el desarrollo del parcial estaba habilitado el grupo de whatsapp para disminuir la ansiedad de los alumnos pero solamente podían mandar mensajes en privado y los profesores bloqueamos el acceso al grupo pero podíamos nosotros mandar mensajes o sea era la comunicación que teníamos sincrónica durante la aplicación de este instrumento bueno vamos a la próxima María Pilar a ver si termino ahí bueno acá les muestro cómo era el formulario y la consigna uno de los puntos importantes como no se lee lo coloqué a la par que dice que apelamos el compromiso del estudiante como futuro profesional en ciencias económicas para que realice este parcial sin la ayuda de sus compañeros ni de terceros que podía consultar todo el material que quisiera de la cátedra pero que sea honesto y que lo resuelva solo se aprobaba con el 50% y le dimos dos horas para trabajar el parcial esto lo cambiamos en la marcha porque el primer parcial duró una hora nos dimos cuenta que era poco así que le dimos una hora más bueno seguimos Pilar así termina es fácil implementar por eso la elegimos se puede acceder desde el celular se puede trabajar directamente desde allí se pueden usar fórmulas matemáticas y gráficos a través de las imágenes se corrige automáticamente se puede bloquear y desbloquear la hora deseada en el examen y tiene muy pocas debilidades que las fuimos tratando de corregir y para mañana que es el tercer parcial ya las hemos implementado así que nos ha dado muy buen resultado seguimos Pilar a ver si termino pasamos bueno nos preguntaron cómo habíamos preparado a los estudiantes sobre todo como ya les expliqué con una prueba previa haciendo un repaso los días viernes ahora a las 19 tenemos el repaso para mañana calmar la ansiedad a través del grupo de WhatsApp que no se preocupen por la desigualdad en el acceso a la tecnología pudiendo usar el celular que la mayoría lo tiene haciendo consultas hasta una hora antes del parcial a través del grupo de WhatsApp y haciéndolos participe a ellos de la modalidad porque ellos fueron los que determinaron que el mejor horario para el parcial era las 19 horas así que la palabra es contención esa fue la forma de prepararlos pasamos los resultados con respecto al año anterior tuvimos más inscriptos bajo un poquito el porcentaje para estos son datos del primer parcial de presentes bajo un poquito la presencia porcentualmente sobre el total inscriptos y cuatro puntos porcentuales con respecto al año 2018 y seis puntos porcentuales con respecto al 2019 o sea que no tuvimos un impacto muy grande que hizo nuestro temor en el primer parcial que fue cuando implementamos esto en el segundo parcial ya casi se igualaron los resultados porcentuales con los semestres presenciales percepción de los alumnos les gustó mucho la modalidad están muy conformes lo dicen todo el tiempo valoran el esfuerzo de los profes y nosotros estamos muy contentos y queremos seguir con esta modalidad bueno ahí el profesor Carlos Tucci está contestando las preguntas por el foro por el chat bueno pasamos a la última y bueno estamos incorporando en este momento los avatars que están de moda ahí está uno nuestro usamos los stickers personalizados de los tres profes en el grupo de whatsapp así que muchas gracias por permitirnos mostrar esta experiencia y están los mails nuestros por si algún profe quiere que compartamos más nuestra experiencia muchas gracias a todos gracias Karina Pilmi antes de dar la palabra a John solamente una aclaración debe haber muchas consultas en relación a cómo es esto de dar clase a través de whatsapp pero quiero que invitarlos a uno de los próximos encuentros que va a ser el uso de redes sociales donde va a estar el profesor Carlos Tucci va a estar contándonos justamente su experiencia entonces bueno digo para no desviarnos la atención estamos centrados en lo que es prácticas de evaluación así que pero sin duda lo vamos a compartir más adelante porque es una experiencia muy interesante para todos nada más le damos la palabra al profesor John Boreto así nos cuenta su experiencia bueno hola buenas tardes bueno en primer lugar quiero dado que hoy técnicamente es el día que termina el semestre de cursado virtual hoy 19 de junio bueno felicitar a todo a todo el cuerpo docente que está aquí presente que estuvo trabajando muy intensamente seguramente durante todo el primer semestre por la por la tarea que hemos podido cumplir durante durante este semestre y por supuesto también felicitar a todo el equipo de FIPE por el acompañamiento el asesoramiento que nos brindó a todas las cátedras durante este semestre muy brevemente quería comentarles un poco la experiencia de nuestra materia formulación y evaluación de proyectos de inversión es de quinto año de la carrera de administración tuvo este año 80 inscriptos pero efectivamente cursaron unos 60 alumnos probablemente porque también es optativa es obligatoria para alguna de las orientaciones de la carrera y optativa para las otras es probable que tenemos que estudiar un poquito ese nivel de deserción es probable que en general eso es parte de lo que tenemos que analizar de toda la facultad que ha pasado con el nivel de actuación de los alumnos en este marco de cursado virtual el equipo de la cátedra en cuanto a cargo está conformado solamente por mi caso y Walter Romano que está aquí acompañándonos que es profesor auxiliar B y después tenemos un comprometido equipo de ascriptos que participan muy activamente en el cursado nuestra materia tiene la característica o sea el sistema de regularidad consiste y tiene un mecanismo de promoción que en este caso se transformó en una promoción indirecta es decir que los estudiantes que han alcanzado las condiciones para obtener la promoción van a rendir de manera oral un coloquio que todavía no hemos efectuado y durante el semestre lo que se hicieron son dos parciales que tienen la característica de ser similares a un examen final porque están involucrados en el proceso de promoción y un recuperatorio ese recuperatorio es solamente para regularizar o sea tiene otras características esa evaluación no es similar digamos en cuanto a profundidad o en complejidad a los primeros al primero y al segundo parcial que comprenden la totalidad de la materia y los estudiantes también realizan en grupo un trabajo práctico de aplicación que consiste en un proceso de formulación y evaluación de un proyecto de inversión que lo realizan de manera grupal con la tutoría del equipo de adcriptos de la cátedra con relación muy brevemente con relación a la propuesta que hicimos este año en el marco de la virtualidad para después pasar a explicar cómo trabajamos las evaluaciones parciales nosotros lo que priorizamos en una buena medida y siguiendo todas las recomendaciones que FIPE había formulado en esos documentos de apoyo a los docentes es tener una comunicación muy continua muy permanente y muy clara con los estudiantes de manera permanente es decir semanalmente con un foro de anuncios donde pautábamos los niveles de avance que aspirábamos lograr en los estudiantes y semanalmente también fuimos cargando todos los contenidos desarrollados en la plataforma esto es distintos recursos videos apoyados por PowerPoint sobre sobre los temas y los conceptos teóricos de cada unidad de la materia lo mismo videos y ejercicios resueltos de las partes prácticas un conjunto digamos de recursos y semanalmente manteníamos encuentros presenciales no presenciales encuentros en vivo encuentros online con el objetivo de explicar o profundizar de cada unidad la que habíamos de los contenidos que cargábamos cada semana aquellos temas que revestían mayor complejidad y también para efectuar para contestar consultas en vivo esas clases las grabábamos también y las subíamos en una sección de la plataforma de modo tal que los estudiantes que no podían estar en esos encuentros online después podían repasar lo que se dictaba en esas clases paralelamente además de este de lo que permite la plataforma le dimos por supuesto acceso a los correos electrónicos del equipo de la cátedra a todos los estudiantes manteníamos muy activo el foro de consultas también organizado por temas y también tenemos desde hace ya muchos años un grupo un grupo de Facebook donde cargamos también contenidos y tenemos una comunicación un poco más fluida un poco más informal pero por supuesto muy respetuosa conformando digamos conformado ese grupo con los estudiantes y todo el equipo de la cátedra donde incluso cargamos noticias determinadas situaciones de la vida real que tienen que ver con contenidos artículos que tienen que ver con las temáticas que abordamos habitualmente en la materia digamos semanalmente luego del avance en función del grado de avance de la materia una vez que cargábamos los contenidos de una determinada unidad con una serie de recursos videos archivos de diversa naturaleza apoyados por Excel apoyados por PowerPoint o las herramientas que fueran a la semana siguiente cargábamos la auto evaluación nosotros hicimos un trabajo fuerte para desarrollar una batería importante usando las distintas herramientas de la auto evaluación para que permitiera eso fijar mejor los conceptos ejercitar a los alumnos en los distintos avances de la materia y trabajamos las evaluaciones basándonos en las herramientas que habíamos desarrollado en las auto evaluaciones no porque tomábamos en los parciales exactamente las mismas preguntas sino que estaban reformuladas pero la metodología era la misma me quedan pocos minutos tres minutos los parciales nosotros los trabajamos con Moodle pero desarrollamos paralelamente en el primero y en el segundo parcial fueron con Moodle acompañado por una videoconferencia a través de Google Meet que dividíamos los alumnos en tres grupos de modo tal que teníamos un contacto y un control si se quiere más directo sobre los alumnos que estaban rindiendo a través de la conferencia de Google Meet en el segundo parcial usamos las mismas herramientas pero incorporamos el navegador seguro a la plataforma Moodle un navegador seguro con la versión que posibilita usar Excel como recurso extra a la plataforma porque el navegador seguro no les permite habilitar en la pantalla de la computadora ninguna otra herramienta que no sea la plataforma Moodle con relación a la estructura del parcial nosotros lo dividimos en varias secciones todas las secciones estaban digamos seleccionaban a las preguntas de una base aleatoria o sea de varios temas tanto una sección de preguntas por multiple choice que en los resultados de las evaluaciones es la que tiene el mayor porcentaje de efectividad yo no sé si eso está indicando que son más vulnerables si se quiere a las otras herramientas o simplemente porque le resulta más sencillo contestar de esa forma pero eso tenía una sección un determinado puntaje y después había otras otras seis secciones que eran distintos casos prácticos una parte de esas secciones eran corregidas por la propia plataforma porque eran digamos ejercicios que requerían poner resultados de ciertos cálculos y demás y después teníamos una parte que tenían que desarrollar tipo ensayo con casos prácticos donde tenían que aplicar contenidos y conocimiento de la materia que por supuesto en ese caso lo tenía que corregir yo después posteriormente desde la plataforma porque es como digamos los alumnos debían desarrollar ya sea en el primer parcial un caso práctico vinculado a los temas del primer parcial que tenían que desarrollar toda una estrategia y aplicar una serie de metodologías y en el segundo tenían que desarrollar por ejemplo un flujo de caja en un caso de un proyecto con los datos que le consignábamos y los alumnos debían desarrollar en el Excel la respuesta y cargar ese archivo en la plataforma pero todas las preguntas tanto las multiple choice como los ensayos prácticos los ensayos más teóricos o estos casos de aplicación estaban enfocados con una idea no de preguntar un concepto directamente sino más bien buscando digamos que los estudiantes interpreten qué metodologías qué modelos aplicar eran más bien aplicados se le daban situaciones que debían aplicar determinados modelos de los temas que se venían dando en la materia determinadas metodologías de cálculo o determinados desarrollos que apuntaban más que nada a aplicar razonamiento y entendimiento de los conceptos que se venían dando ahora todo esto lo desarrollamos previamente en las actividades de autoevaluación que tenían también una base grande de preguntas y un número acotado de en cada digamos intento que hacían pero pusimos en forma ilimitada los intentos o sea los chicos podían hacer distintas autoevaluaciones les salían siempre diferentes digamos conjuntos de preguntas de ejercitaciones tanto prácticas como teóricas y bueno y los resultados la verdad que fueron muy positivos porque digamos por decirlo de algún modo muy similares los rendimientos a a lo que a lo que fueron las evaluaciones presenciales de los años anteriores hubo mucha dispersión de notas hubo aproximadamente un 30% de notas reprobadas en el primer parcial un 35% en el segundo parcial pero además una dispersión de notas es decir algunas muy buenas muy altas otras bajas o sea lo que nos prueba digamos de que ha funcionado adecuadamente las herramientas y como les decía cada una de estas cada una de estas secciones seleccionaba un mismo ejercicio un mismo tema pero con variantes o sea que imagínense en seis secciones con tres o cuatro variantes en cada una de esas secciones los estudiantes tenían todos un tema diferente en definitiva para rendir no siendo tan difícil de desarrollar eso porque tratamos de que las preguntas dentro de dentro de cada sección tuvieran el mismo grado de complejidad para que no se produjeran situaciones de diferenciación entre un examen y otro examen así que eso es lo que podría decir de manera sintética porque ya me excedí como dos minutos y medio del tiempo asignado gracias muchas gracias profesor bueno a modo de de poder sintetizar estas cuatro experiencias que nos han compartido podemos decir como se han implementado diferentes instrumentos la aplicación de cuestionarios participación en los foros la utilización de formulario Google cuestionarios estructurados semiestructurados de aplicación y como estrategias fundamentales los profesores han mencionado el banco elevado de preguntas con el que se trabaja vuelve a salir la importancia de enseñar la herramienta el instrumento de evaluación la importancia de la simulación del examen las acciones post-examen y la importante comunicación y contacto fluido con los estudiantes en todos los casos el denominador común es la creatividad y el trabajo en equipo el trabajo fuerte que han tenido en equipo y las decisiones y estrategias frente a esta nueva situación en que nos sitúa la virtualidad y no quiero dejar de volver a resaltar de que no hay recetas o modelos a seguir sino que de acuerdo a las particularidades de cada cátedra se pueden implementar distintas estrategias que tiendan a hacer de la evaluación un proceso de aprendizaje abrimos el micrófono a los profes que quieran realizarle preguntas a los colegas que nos han compartido sus experiencias si hay alguna pregunta que recuperar del foro de algún profe que no tenga micrófono Pili hay un par de preguntas yo no sé si los profesores que las hicieron quieren abrir sus micrófonos y hacerlas si no yo las tengo acá recuperadas y las puedo las puedo hacer yo no hay ningún problema bueno entonces les hago las preguntas que ya han estado apareciendo en el chat para el profesor de Scalzi hay tres preguntitas una de ellas es cómo va a evaluar en los exámenes finales cuál es el porcentaje de deserción si ese porcentaje de deserción es igual al presencial y si podía pudiera explicar un poco más qué herramientas utilizó cuestionarios tareas ensayo para la evaluación bueno perdón yo te había preguntado por el porcentaje de deserción porque me quedé pensando cuando hablaste no sé si te escuché mal pero que dijiste que un 60% del total de inscriptos habían desertado me llamó la atención el número por eso te preguntaba sí efectivamente tenemos en primer año esos niveles digamos ocurre digamos año tras año esa es la situación digamos que obtenemos de manera regular lamentablemente hay algunos alumnos que directamente no se presentan a rendir a exámenes parciales estoy estoy hablando de esos casos de alumnos sin actuación entonces esa fue también la situación se dio una situación muy particular en el eso se notó también en en el segundo examen parcial donde las notas mejoraron fíjese usted que en el primer examen parcial tuvimos un 55% de aprobados y en el segundo tuvimos alrededor de un 80% de aprobados lo que ocurrió fue que muchos de los que les había ido mal en el primero no se presentaron al segundo entonces por eso subió el promedio de las notas la situación digamos del alumno digamos que se siente mal digamos por haber reprobado es digamos frecuente digamos hay un alumno digamos que rinde también tengamos en cuenta la situación digamos muchos alumnos se presentan al mes le damos el primer examen parcial muchos de ellos no tienen el ritmo de estudio adecuado le va mal ya a las pocas semanas tienen el segundo examen parcial ¿sí? de una materia que tiene bastantes contenidos ¿sí? entonces hay un efecto de saliento digamos que se notó digamos sobre todo a partir del segundo examen parcial ¿sí? esa es una situación insisto que yo no se la asignaría a este entorno virtual en muchos casos los los docentes miembros de la cátedra conformada en este caso por Lucas Cortestoro y el grupo de la Rosa más el grupo de adscritos plantearon bueno tenemos que tratar y esto de entrada ¿no? de estar cerca del alumno comunicarnos con foros con mails tratar de estar cerca ¿sí? en función de los que nos aconsejaba FITEC pero aún así digamos este este efecto de saliento digamos se hizo notar fuerte con relación a la otra pregunta ¿sí? si yo si yo ¿cómo voy a evaluar el examen final? bueno en este caso yo creo que estamos en condiciones ¿sí? de ir por una alternativa que involucre ensayos ¿sí? en economía los ensayos son importantes el análisis de los gráficos son importantes entonces estaríamos yendo por una modalidad de examen ¿sí? donde el alumno tenga que apuntar digamos su examen digamos de puño y letra digamos dentro del entorno de la plataforma finalmente quedó la tercera pregunta bueno insisto el mecanismo utilizado fue el de cuestionarios fue el de cuestionarios ¿por qué? porque veníamos trabajando de manera intensa no teníamos gran experiencia digamos en el entorno virtual entonces el equipo creyó conveniente ¿sí? hacer esta primera aproximación con los cuestionarios cuestión que nos demandó bastante tiempo digamos hacer cuestionarios o evaluar mediante cuestionarios no es una un método de evaluación que implique que no se va a asignar tiempo por el contrario ¿no? como yo les decía llevar a cabo las preguntas formular las preguntas tratar de problematizar las choice de manera tal de que los alumnos resuelvan un problema ¿sí? traten de pensar y resuelvan un problema cuya solución está dentro de las alternativas ¿alguna otra consulta? ¿alguna otra duda? ¿pregunta? la pregunta es si tienen promoción en la materia no las principios de estructura de la economía no tiene no tiene promoción es una materia que se aprueba mediante un examen final a los fines de la regularidad se toman tres exámenes parciales y los alumnos tienen que aprobar dos de ellos para quedar con la condición de regular el alumno libre tiene que rendir previamente un examen práctico de una hora y si lo aprueba ahí se le da el examen que rinden los alumnos regulares que también tienen que aprobarlo para finalmente aprobar la matriz gracias profesor ¿alguna otra duda o pregunta que quieran hacer? Bueno por nuestra parte agradecer a los profes invitados realmente está siendo muy valorada estas instancias de encuentro sobre todo para los profes que están encarando el pensar y reestructurar sus materias para el próximo cuatrimestre vienen ya con la experiencia que cargan ustedes los profes que hayan transitado por este cuatrimestre han hecho un gran trabajo un gran esfuerzo para sostener el derecho a la educación superior así que muy agradecido por compartir sus experiencias y sus prácticas y nos estamos viendo en el próximo encuentro no sé Gaby si vos tenés bien preciso cuando es la fecha sí bueno el próximo encuentro es el martes 23 a las 17 horas el tema que vamos a trabajar en el próximo encuentro es sobre foros están invitados también algunos profesores como es la modalidad que han puesto mucho el acento en el trabajo con foros no necesariamente para la evaluación en algunos casos sí y en otros como para acompañar el proceso de aprendizaje si me permitís Pili yo quería hacer una reflexión también antes que sigas hay una pregunta para Karina Moya no así no damos por cerrado que es de una profesora que se le cayó la conexión así que la está haciendo a través de otra de otra profesora y la pregunta es si el formulario de Google es el mismo para todos los estudiantes dice porque Google permite crear un banco de preguntas y que cada estudiante bueno le vaya tocando aleatoriamente diferentes preguntas bueno acá pasa lo mismo en formularios nosotros armamos tres temarios distintos o sea se repartió el total de alumnos en tres temas con preguntas diferentes los formularios permiten mezclar las preguntas para que le salga en un orden aleatorio al alumno pero también permite que en cada pregunta se puedan mezclar las opciones entonces hay una infinita combinación de posibilidades de instrumentos nosotros en el primer parcial para no asustarlos a los alumnos hicimos tres instrumentos pero con las mismas preguntas es decir cada instrumento era diferente pero dentro del instrumento todos los alumnos que recibieron un mismo tema tenían el mismo orden de preguntas y las mismas opciones correctas no sé si esa era la consulta pero si se puede armar un banco de preguntas se puede importar de otro formulario preguntas ya elaboradas se puede importar también de tablas de Excel que a veces algunos profesores cuando se cargan datos numéricos se pueden exportar desde allí opciones así que sí sí hay una infinidad de combinaciones posibles muchas gracias Karina para el cierre entonces le damos la palabra a Gabriela no simplemente hacer decir lo que ya sabemos todos la facultad quizás por su masividad por sus prácticas en algún caso más tradicionales tiene algunas problemáticas en relación a la enseñanza y a la evaluación por la cual venimos trabajando hace un tiempo en repensarlas en ver cómo vamos modificando esas prácticas de enseñanza y por tanto de evaluación lo que ha hecho la virtualidad es algo que realmente parece muy interesante porque ha puesto a todos los profesores a pensar y a revisar aquello que se venía haciendo como decía Pilar al comienzo de la charla las modalidades de evaluación con cuestionarios no son nuevas en nuestra facultad lo que ha cambiado es el contexto que es ahora la virtualidad pero justamente ese contexto ha hecho que muchos profesores se hagan nuevas preguntas a lo mejor siguen evaluando con cuestionarios pero están preocupados por cómo son y sus formularios y no hay y eso lo quiero decir con mucho orgullo de esta facultad porque la mayoría de los profesores no están preocupados necesariamente por la copia es un problema que tenemos pero ese problema tiene que ver fundamentalmente por cómo uno elabora el instrumento de evaluación entonces nos ha hecho pensar si el alumno copia es quizás porque el instrumento no esté bien hecho o porque en realidad qué es lo que quiere en realidad el instrumento medir controlar entonces nos ha permitido hacernos muchas preguntas y en ese sentido estas experiencias que estamos compartiendo un poco tratan de demostrar eso cómo a veces con los mismos instrumentos uno da un paso hacia adelante y puede pensar que la virtualidad sea una oportunidad para revisar estas cuestiones ¿no? así que en ese sentido es que la facultad ha trabajado mucho y seguiremos haciéndolo también en el segundo semestre porque como decía Pilar esto es un movimiento que avanza y bueno seguramente tendremos una facultad mucho más interesante para los profesores y también para los estudiantes así que bueno eso era como una reflexión Pili que vos viste estoy acá haciendo la parte técnica pero se me salen las ganas de decir cosas así que bueno no puedo dejar de hacerlo pero bueno también agradecer y bueno cierren ustedes ¿sí? No hay ninguna otra pregunta lo liberamos de que puedan seguir con sus actividades y bueno por supuesto volver a agradecer por venir a compartir las experiencias y quienes están también escuchando y valorar también los intercambios que se vienen realizando en el foro que también hay transita mucho de otras experiencias que suman al diálogo y al construir estas redes dentro de la facultad y de compartir buenas prácticas así que bueno muchas gracias y que termine lindo el día muchas gracias gracias a ustedes adiós muchas gracias gracias bueno muchas gracias adiós muchas gracias muchas gracias buenas tardes gracias y adiós hasta pronto hasta pronto gracias hasta la próxima muchísimas gracias muchísimas gracias 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 buen fin de semana gracias gracias adiós buen fin de gracias eso Norma estás trayendo un día especial hay que saludar a todos los padres que aquí están presentes para que disfruten mucho y ojalá puedan estar en contacto con su familia ojalá que se pueda el encuentro familiar sí felicidades a todos los papás de la facu y de nuestras familias bueno vamos a ir cerrando la puerta del aula cuesta ¿no? cuesta cerrarla cuando están los estudiantes adentro así que bueno bueno chicas vayan a descansar ustedes también y seguimos el lunes buen fin de semana para todos igualmente gracias gracias chicas por la invitación y seguimos el 29 si Dios quiere conmigo gracias 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 gracias